Hola mi gente, aquí nos encontramos con Alex Matos. ¿Cómo te sientes hoy estando aquí? Mira, antes que todo bendecido, porque yo entiendo que esto es obra de Dios y del público que me ha permitido venir a compartir y a vivir esta experiencia. Primera vez en una premiación internacional, pero esperemos que no sea la última. Así es. Y cuéntanos, ¿cómo te sientes de estar aquí? Además de eso, tus fans, ¿cómo te sientes de todo el apoyo que ellos te han dado? Ellos me tienen aquí. Después de Dios, gracias al apoyo que ellos me han dado, pues me siento contento con el público latino, amante de la salsa, y sobre todo con mi gente dominicana que comenzaron el apoyo por allá y hoy mira dónde estamos. Y sabrá Dios hasta dónde nos llevarán, pero seguiremos dándole calidad y sobre todo mucho cariño para que sigan apoyándonos. Así es. ¿Y cuéntanos, ¿tienes algunos nuevos proyectos? Claro que sí. Ya estamos trabajando para la conquista full de toda Centro y Suramérica, Dios mediante. Ese es nuestro norte ahora mismo y creo que lo vamos a lograr porque toda la gente por allá nos está queriendo poquito a poquito. ¿Y qué tú le dirás a esos niños o hasta adultos que tienen sueños? Que vivan, que los vivan. Que a cada quien Dios nos dio un talento. Que busquemos la manera de vivir de ese talento porque el que vive de su talento nunca trabaja. Eso lo hace por gusto. Qué palabras tan hermosas. Bueno, mi gente de Mundo Urbano, aquí lo escucharon primero. ¿Le gustaría decirle algo al público? Sí, claro. Que sigan apoyando a sus artistas. No importa del país que vengan. Lo importante es que estamos haciendo música y si hoy el mundo vive en paz y en tranquilidad es porque hay música. Música. Bendiciones.